¡Dale! 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 ¡Jaylet! ¡Rojo! ¡Jaylet! ¡Jaylet! ¡Qué mula! ¡Échale, échale, échale! ¡Jaylet! ¡Sí es perro, pero no es güey! ¡Échale, échale! ¡Ándale, ándale! No podía decirles que fuiste capaz De abandonar por otro Tu hogar y tus hijos Te tuve que mentir Para hacerlo sufrir Y nuestros pa' llorar Sangre al alma mía No podía decirles que fuiste capaz De abandonar por otro Tu hogar y tus hijos ¡Valeo, madre! ¡No lo sabes! ¡Qué obole! ¡Qué obole, eh! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡No, vaya! Estaría con ese carro Que te lo van a cobrar como nuevo, eh! ¡No! ¡No! ¡Sí, eh! ¡Sí, eh! ¡Chelete! ¡Chelete! ¡Ten mente, yo la puedo arrancar! ¡Chelete! 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 ¡No se quita! ¡No echa le! ¡Chelete! ¡Chelete! ¡Píntale! ¡Píntale! ¡Chelete! 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 ¡Gracias! ¡No se quito! ¡Eh! 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 que te quites que te quites que te quites que te quites